Bienvenido a una lección sobre los tipos de ecuaciones lineales. En este video definiremos e identificamos una identidad, ecuación condicional y ecuación de contradicción. También ilustraremos los tres tipos de ecuaciones lineales gráficamente. Consideremos primero el tipo de ecuación lineal que estamos acostumbrados a resolver. Una ecuación condicional es una ecuación solo verdadera. Para un valor específico de la variable, ¿cuál es la solución? Si la ecuación condicional no es lineal, es posible tener más de una solución. Como ejemplo, solucionemos 2x, 1 igual 5. Esta es una ecuación básica de dos pasos. Así que para el primer paso, deshacemos la subtracción al agregar 1 a ambos lados de la ecuación. Aviso como menos 1, más 1 simplifica a 0, así que tenemos 2x igual 6. Así que el segundo paso será dividir ambos lados por 2, dándolos una solución de x igual 3. Lo que significa que esta ecuación es solo verdadera cuando x igual 3. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal condicional. Para verificar este gráfico, podemos graficar el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación por separado en el plano coordinado. Por ejemplo, podemos graficar y 1 igual 2x, 1 y 2 igual más 5. Hagamos esto y ver lo que encontramos. Así que vamos a presionar y es igual. Habrá primero tipo en 2x, 1, presione Enter y luego tipo en 5. Para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, vamos adelante y presione SOM 6. Ahí está el gráfico de I1. Ahí está el gráfico de I2. Aviso como estas dos ecuaciones lineales. Intersectar en este punto aquí, donde la coordinación x es igual a más 3. ¿Cuál es la solución a nuestra ecuación condicional? Para verificar este punto de intersección, presionemos segundo rastro, opción 5, y luego entrar tres veces. Aviso de que este punto que está en ambas líneas, tiene una coordinada x de 3 que es nuestra solución, y la coordinada y es 5, que significa que ambos lados de esta ecuación son iguales a 5, cuando x igual 3. Para verificar este numéricamente, podemos presionar el segundo gráfico para acceder a la mesa. Aviso cuando x igual más 3, ambos y 1 y 2 igual más 5. Ahora hablemos de una identidad. Una identidad es una ecuación que siempre es verdadera y tiene soluciones infinitas. Por ejemplo, un igual un hexacien es una identidad porque siempre es verdad. La solución de una ecuación lineal que es una identidad se puede expresar por tener soluciones infinitas, o podemos decir que x puede ser cualquier número real, o x está en el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo, indicar x puede ser cualquier valor real. Por ejemplo, si nos piden que resuelvamos esto dado la ecuación cercana, primero acabemos la paréntesis distribuyendo. Para tener 2x, 6 iguales en el lado derecho, también tenemos 2x, 6. Así que debemos reconocer en este punto que por cualquier valor de x, que el lado izquierdo sería igual al lado derecho porque las expresiones son iguales, y por tanto tenemos una identidad. Pero si no reconocemos esto, podemos continuar resolviendo restando 2x en ambos lados de la ecuación. Sin embargo, aviso cuando hacemos esto, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, los términos x se simplifican, dejándonos con menos 6 igual menos 6, que siempre es verdad. De nuevo indicando que tenemos una identidad, y por lo tanto la ecuación lineal tiene un número infinito de soluciones. O también podemos indicar también que x puede ser cualquier número real o x puede ser cualquier número real en el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo. Verifique este gráfico también. Por lo tanto gráficos 1 igual 2x, 6 y 2 igual el lado derecho o 2x. Pulsaremos igual, limpiar las ecuaciones anteriores y tipar las nuevas ecuaciones. Tenemos 2x, 6 y tenemos 2x. Ahora para asegurarse de que podemos decir estas dos ecuaciones lineales aparte, iré a la izquierda lejos para y 2, presione una vez, así que y 2 será una línea gruesa, y 1 será una línea delgada. Entonces presionaré el gráfico. Aviso como es la misma línea exacta, que significa que cualquier valor de x el punto estaría en ambas líneas al mismo tiempo, indicando que tenemos un número infinito de soluciones o que la ecuación es una identidad. Para verificar este número, si presionamos el segundo gráfico, aviso como cualquier valor de x, y 1 e y 2 son iguales, de nuevo indicando que tenemos una identidad y un número infinito de soluciones. El último tipo de ecuación es una contradicción. Una contradicción es una ecuación que siempre es falsa y no tiene solución. También podemos decir que la ecuación es inconsistente. Por ejemplo, 0 igual 1 exasiemens una contradicción porque siempre es falso. Puede escribir la solución a una contradicción utilizando el símbolo de conjunto vacío, utilizando esta notación aquí, o esta notación aquí, o al indicar solo no tenemos solución. Así que si queremos solucionar la ecuación lineal dada, otra vez primero acabemos la paréntesis para distribuir. Esto nos daría 1 2 x. 1 2 igual 1 2 x más 2. Podemos reconocer en este punto. Que como el plazo variable es el mismo y las constantes son diferentes, esta ecuación no tendrá solución y por lo tanto es una contradicción. De nuevo, si no, podemos continuar resolviendo restando 1 2 x en ambos lados. Una vez más, aviso que en ambos lados los términos x se simplifican. Dejándonos con menos 1 2 igual más 2. Pero en este caso sabemos que esto no es verdad, y por lo tanto siempre es falso. Indicar que no tenemos solución o indicar nuestra ecuación lineal es una ecuación de contradicción. Y también podemos decir que x pertenece al conjunto vacío. Acabemos verificando este gráfico. Tenemos y 1 igual 1 2 x la cantidad x, 1 y 2 igual 1 2 x más 2. Volvamos a la calculadora. De nuevo, puede eliminar las ecuaciones anteriores. La primera ecuación es 1 2 x la cantidad x, 1. La segunda ecuación es 1 2 x más 2. Presione el gráfico. A y 1, a y 2. Avisará como estas dos líneas son paralelas y por lo tanto no se intersectan. Indicando que no hay valores de x para los que los valores y serían los mismos. O que el lado izquierdo de la ecuación sería igual al lado derecho. Por lo tanto, no tenemos solución y una ecuación que es una contradicción. Si presionamos el segundo gráfico, podemos ver numéricamente que por cualquier valor de x y 1 nunca será igual y 2. Eso lo hará por esta lección. Te dejaré con un resumen de los tres tipos de ecuaciones lineales. Espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver el video.